El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, encabezó el festejo del Día del Bombero que se conmemora cada 22 de agosto. El mandatario estatal hizo entrega de equipo, unidades y compartió el pan y la sal con los traga humo, quienes fueron reconocidos por la importante labor que realizaron. Casualmente hace más de 18 años que se ha conformado y se conformó este patronato de apoyo a bomberos, y no es fruto de la casualidad. Muchos de nosotros que conformamos el patronato de apoyo a bomberos somos empresarios que vimos en esa época la necesidad imperiosa de tener un cuerpo de bomberos honorable y sobre todo protegido. Dábamos un poco de lástima y un poco de vergüenza el tener los equipos que teníamos en esa época, pero hace 18 años casualmente un ex gobernador, el licenciado José Murat, confió en nosotros y su equipo de trabajo también. Fue en este día en que se entregó equipo de protección como guantes, ropa, cascos y herramientas que desde hace 12 años no se les entregaba. Murat Hinojosa agradeció la entrega, trabajo y horas de sacrificio que los hombres y mujeres que integran el heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca realizan a favor de la sociedad, sacrificando en ocasiones el tiempo con los hijos y la familia. Con todas las mujeres y los hombres que todos los días se paran y en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, en cada día, están listos para, si es necesario inclusive poner en riesgo sus vidas para darnos esa tranquilidad. Por eso para mí es muy importante estar aquí y decirles que a nombre de Oaxaca les agradecemos. Todas las familias de Oaxaca, su esfuerzo, su vocación, su disposición a darnos esa seguridad y certeza para tener la normalidad que necesitan nuestras ciudades y nuestra sociedad para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Dijo que durante su administración buscará tener mejores condiciones, equipos y herramientas para que los bomberos puedan realizar su trabajo con las condiciones necesarias que les permitan mantenerse a salvo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.